... Martín, la última vez que estuvimos recorriendo estas instalaciones había venido el Ministro Juanchi Zabaleta, esto estaba en obra, fue un gran recorrido y vos contabas la expectativa de lo que iba a suceder en poco tiempo, ese poco tiempo transcurrió y ahora estamos habilitando ni más ni menos que un lugar que es importante para la barria del San Martín. Sí, sí, es muy importante y tiene que ver con una política de continuidad, con una decisión estratégica que ha tomado el Gobierno Nacional de fortalecer los espacios de primera infancia en infraestructura, en calidad, en atención y en programas integrales y bueno, estamos muy contentos, primero con la visita de Juanchi cuando inauguramos en el barrio Las Acacias y ahora en el barrio San Martín, otro de los barrios más populares de la ciudad, tener a Gabriel Lerner que es el secretario del área con el que hemos trabajado juntos en el diseño de la infraestructura en materia de primera infancia y que hoy se está materializando y llevando adelante y que gracias al aporte del Gobierno Nacional, nosotros en el caso de Villa María tenemos seis intervenciones y tres a construirse, con lo cual es, y todo simultáneamente, y esto mejora la calidad, genera más trabajo porque este centro tenía, se agrega dos salas más, para esto va a agregar más docentes, más maestranza, genera más trabajo, genera más cobertura a la población, digamos, a la cual estamos destinados y también tiene un proceso de empoderamiento de la mujer, que hoy estamos hablando mucho porque la posibilidad concreta de que los chicos en su primera infancia tengan una atención integral y gratuita como parte del Estado y como política de Estado, permite el acceso al trabajo también, así que estamos muy felices, son las obras que a nosotros nos ponen muy contentos, esto vale 10.000 cuadras de pavimento, a veces yo le explico esto a la gente, los impuestos no solo van en cordón, cuneta y pavimento, sino también se replican en el funcionamiento de estos centros que si no estuvieran, tendríamos casi 1.500 chicos de nuestra ciudad y casi un número similar de familias que no podrían tener la posibilidad de esta atención integral. Compartió a la comunidad educativa la emoción de los docentes, de la gente que participa, que se ve beneficiada, que ve este progreso, pero también los padres, y vos destacabas en tu discurso la emoción de los padres, la participación de ellos y lo que transforma y lo que permite una muy buena decisión política nacional que se sostiene en el tiempo. Sí, hay una cuestión conceptual, la idea del plan de primera infancia, del protagonismo municipal, del protagonismo de organizaciones también en algunos lugares, tiene que ver con un concepto de comunidad organizada, este no es un lugar donde los padres estén afuera y los niños están adentro, es decir, esto tiene que estar integrado, porque sobre todo en la educación siendo los niños pequeños, el personal docente no puede desatender las necesidades también, las consultas, los apoyos a los adultos, entonces en general el Centro de Desarrollo Infantil es un dispositivo comunitario, abierto a la comunidad, no solamente brinda un servicio educativo, sino que es un espacio de educación, pero es un espacio de cuidado, se dijo hoy que es un espacio de contención, es un espacio de juego, es un espacio de felicidad para los niños, lo decía el vecino, que la verdad que fue Martín lo levantó, y era muy emocionante. Quiero agregarte una cosa más, es como dice Martín, hay una expansión muy fuerte, muy ambiciosa del Gobierno Nacional en una política de primera infancia, y una línea de infraestructura también muy ambiciosa. Ahora, nosotros necesitamos contrapartes, contrapartes provinciales y municipales que tengan la decisión de priorizar y de invertir, porque nosotros podemos transferir para que se haga esta obra, que de hecho así fue, pero si no hubiera una decisión municipal de tener personal calificado, el personal necesario, la prestación alimentaria, los servicios, es decir, el costo para un municipio es muy elevado de mantener un espacio, es decir, en general nosotros trabajamos con todas las 24 jurisdicciones, trabajamos con todos los municipios del país, pero nos va mucho mejor en nuestra capacidad donde la contraparte establece una prioridad en la política de primera infancia y hay una inversión, porque si no pareciera que es un problema solamente recibir un edificio y eso evidentemente no es así, es más complejo y requiere de una prioridad también en la política de niñez del municipio o de la provincia, y esto en Villa María está más que a la vista. Esto además se está replicando en todo el país, como vos lo referenciás, y a partir de ahí habla de esta idea de que hay un concepto de un gobierno federal con presencia, con participación, con apertura, con la llegada a todos los territorios, a todos los interiores que nosotros conocemos y que recorremos habitualmente en la provincia de Córdoba, pero en todo el resto del país. Esto en desmedro o poniendo énfasis en lo que no se comunica, en lo que no se cuenta y en lo que no es noticia para los medios de comunicación o para los estados, por allí que no hacen énfasis en contar precisamente este tipo de realidades que son políticas de Estado. Bueno, es así, es así. Nos dedicamos por ahí más a concretar nuestros planes de trabajo que a explicarlos con el mismo énfasis, quizás sea una debilidad política que debemos superar. Ahora, el plan de la sociedad de primera infancia, que no me refiero a la infraestructura, sino al apoyo con beca y asistencia técnica, nosotros lo tomamos en diciembre del 2019 con 1.600 centros incluidos y hoy está en 2.600, en dos años que incluyeron un 80% del tiempo en pandemia y eso fue en las 24 provincias y llegando a no menos de 600 municipios en todo el país. Es decir, y tenemos entre los servicios infantiles que están en comunidades originarias, en el monte, en Misiones o en Chaco, digamos. Efectivamente, quizás debiéramos contarlo más, pero igual, más allá de eso, hay una prioridad que es el tema de lo que explicó bien Martín, una decisión del presidente de la Nación de concentrarnos en los últimos y entre los últimos están los chicos de la primera infancia, que son los que más necesitan del apoyo de las familias, de la comunidad y del Estado. Es una política de Estado hace mucho tiempo, desde tu gestión, de tus gestiones anteriores, siempre estuviste con esta vinculación. Sos un hombre de la educación y a partir de ahí, con la sensibilidad que impone la mirada de una gestión nacional, pero a la que también uno adhiere desde el punto de vista de las gestiones municipales, se encuentra con este tipo de realidades. Lo importante es cuando la Nación acompaña y concreta, y además se compromete con la presencia en el territorio. Y a nosotros nos hubiera gustado, a mí me hubiera gustado mucho durante la primera gestión como Intendente, hacer que estos centros que funcionaban y que teníamos toda la calidad humana, pero la infraestructura era insuficiente, contar con el Estado Nacional para poder mejorarlo. Y no tuvimos posibilidad de ninguna mejora. Y hoy no solo lo estamos haciendo en Villa María, el Estado Nacional está invirtiendo, va a llevar adelante ahora la construcción de 40 nuevos centros de cero, y debe estar llevando adelante aproximadamente 30, 40 refacciones de salas cunas financiadas por el Estado Nacional. Sí, es decir, vamos a tener cerca de 80 centros de atención de la primera infancia en la provincia de Córdoba, en Córdoba Capital, en el norte, en el sur, en el corredor productivo, que confundo en el Estado Nacional. Y también habla a las claras de que los programas son para todos, ¿no? Y llegan de una manera muy federal y muy participativa. Esto también... La distribución de estos centros que te decía Martín, fueron consensuadas con todas las autoridades provinciales de las 24 jurisdicciones, es decir, dónde estaban las prioridades. Es decir, es una política del Gobierno Nacional, pero está consensuada con las 24 jurisdicciones y en muchos casos en la ejecución también con consenso con los municipios. Es una política estrictamente federal. Cuando se habla de estas políticas de Estado que, en este caso concreto, beneficia a las primeras infancias, hablamos también de que hay quienes demonizan este tipo de inversiones y se hablan de gasto público. Y a partir de ahí, no se le explica a la sociedad y se la confunde. Y vemos que la comunidad se ve beneficiada precisamente porque tiene una herramienta y un instrumento y un complemento. Y le damos... Además, tenemos una usina de oportunidades para estos chicos que si no, no sería posible en su gran mayoría que estuvieran educados en esta primera infancia. Sí, probablemente debamos avanzar un poquito más en construir un relato sobre la pobreza también diferente porque estamos concentrados permanentemente en la política de ingresos o en los ingresos de las familias y eso está bien, es una parte de la cuestión, pero cuando vos tenés buenos hospitales que funcionen y tenés buenos centros de salud infantil y tenés escuelas y tenés una política alimentaria, eso también deberíamos poder mensurarlo en términos de pobreza, en términos de reducción de la pobreza, en términos multidimensionales. Entonces, ahí hay un tema porque probablemente, si no nos entiende la discusión del gasto público, del gasto innecesario, pero si pudiéramos probar mejor que estas políticas reducen la pobreza mirada en términos multidimensionales, probablemente estaríamos más fuertes para esa discusión. Es cierto, bueno, pero en el caso de la primera infancia hay que reconocer que al menos frontalmente casi nadie dice no gasten en eso, es decir, hay que ser demasiado brutal para esto, digamos. Aquí yo creo que hasta el miembro de la Suprema Corte diría que donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Bueno, Martín, los dejamos porque hay colegas además que quieren trabajar. Se viene una semana intensa con muchas actividades, lo político lo dejaremos para otros momentos porque además nos interesa y mucho saber por dónde va a ir esta construcción que te tiene como protagonista. Bueno, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y un saludo a toda la región sur de la provincia que siempre ustedes son un canal importante para llegar a cada localidad.